La mujer no debe aceptar, debe desafiar. Margaret Sanger. Buenos días a todos, a todas y a todas los que nos acompañan en esta amena tarde. Como bien sabemos, ser mujer, adolescente o niña en Quintana Roo, México o cualquier parte del mundo es doblemente más difícil en comparación al género masculino. Y hablamos desde cualquier ámbito. Siempre es una lucha constante el poder tener derechos que compañeros hombres ya tienen. A lo largo de la historia siempre se ha marginado y vulnerado la mujer. Solíamos tener desventajas políticas, sociales, domésticas, laborales, deportivas, salariales y ni hablar de las educativas. A pesar de que existen diversas reformas a todas clases de leyes que amparan la desigualdad entre hombres y mujeres, es de conocimiento público que sigue existiendo una brecha bastante considerable entre las desventajas que tenemos únicamente por ser mujer. La salud es una garantía con la que tendríamos que contar todas y todos. Sin embargo, la pobreza es uno de los factores que irrumpe en esa garantía, sobre todo para las mujeres, ya que nos limitan circunstancias que afectan y vulneran supuestos derechos que se nos han otorgado. Tal es el ejemplo de la educación. Todo emanado y derivado del tema de la salud y la pobreza, las mujeres, adolescentes y niñas se ven directamente afectadas en la misma, que es la educación. Y esto por un tema que hasta la fecha sigue siendo en algunas comunidades y zonas marginadas como un tabú, el tema de la menstruación. La pobreza menstrual nos dice que es la falta de acceso a productos que podemos tener, a productos sanitarios, a la educación de la salud menstrual, al acceso al agua, a inodoros, a la gestación de residuos sólidos, etc. Es por ello que para poder atender este derecho, tenemos que tener una menstruación digna y para ello se requiere un alto presupuesto, cosa que personas, que niñas, mujeres y adolescentes de bajos ingresos no pueden costear. Se comenta que en promedio una menstruación llega a la edad de 13 años y se va con la menopausia a los 50 aproximadamente, lo que de acuerdo a la Organización Digna de Menstruación en México, una persona que menstrué podría gastar hasta 26 mil pesos en toallas sanitarias, 30 mil pesos en tampones o 2 mil 800 pesos en copas menstruales. El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos defienden, fundamentan y sustentan que la educación es un derecho y en diversas fracciones, tales en el caso de la fracción segunda, en los incisos precisos E y F, nos indican que es el Estado el que tiene que combatir las desigualdades socioeconómicas que se presenten y de género, así como también implementar medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje. En el mismo inciso, en la fracción décima, nos dice y nos sustenta que las autoridades federales y locales establecerán las políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en la misma que es la educación. ¿A qué quiero llegar con esto? El Estado es el responsable de suministrar los recursos necesarios para no encontrarnos en desigualdad, ya que como bien sabemos, si una persona es de escasos recursos, se le puede asignar una beca. Si una persona es de una zona rural, se tiene que crear una escuela allá para que pueda tener el acceso a ese derecho y esa garantía constitucional que se está establecida. Luego entonces, mi iniciativa a promover es la reforma del artículo 105 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, que se enfoca y establece que no sólo se van a otorgar o no sólo se tienen que promover o gestionar las becas adecuadas para combatir la desigualdad económica, sino también la suministración de productos sanitarios para llevar a una gestación digna de una menstruación. ¿Esto cómo puede ser? Con productos adecuados como son las toallas sanitarias desechables, tampones, copas menstruales y cualquier otro bien destinado a la gestión menstrual. Esto con la finalidad y el beneficio de que sea un parteaguas para la eliminación de estigmatización y discriminación en razón de un proceso biológico que evidentemente no pedimos y que tenemos que cargar con él. La mujer lleva la desventaja desde la biología, desde el nacimiento. Empezamos con la menstruación, que es un problema que quiero abordar o que estoy abordando en primera instancia. Seguimos con los cambios hormonales, somos las mujeres a las que nos implementan los métodos anticonceptivos, somos las mujeres las que tenemos que llevar la gestación, somos las mujeres las que llevamos el parto, la lactancia, el postparto e infinidad de cambios biológicos que nos ponen en completa desventaja en comparación a los hombres. Es por eso que la gestación menstrual busca erradicar las desventajas que tenemos en los diferentes ámbitos, en los que nos seguimos sintiendo oprimidas, como lo es lo social, económico, cultural, psicológico y principalmente lo educativo. Porque nosotras al menstruar y no tener la capacidad económica o el sustento, el ingreso necesario para poder realizar nuestras compras propias, personales, de insumos o materiales que regulen esta situación, muchas de nosotras nos vemos en la necesidad de o faltar a clases o ponernos papel de baño, que eso es denigrante para una mujer, no puedes estudiar, no te puedes desarrollar y no puedes implementar todo el conocimiento que tú traes dentro por una cuestión física o biológica que no pedimos. Una gestión para la menstruación digna nos brindará a las mujeres, niñas y adolescentes mejor preparación y con un desempeño más justo en el ámbito de competencia educativa. Eliminará estigmas y tabús y nos permitirá tener una adecuada continuidad en nuestra educación. Y como dijo Oprah, en la vida obtienes lo que tienes el valor de pedir. Gracias.